Una luz roja ahí que dicen que te cuida el pelo, sabe Dios. Y aparte les digo que me mande a pedirla para un micho que nunca llegó. La luz que Rabel me prestó, que tengo ahorita aquí, me la mande a pedir, nunca me llegó. Me sale que se la entregaron a un guardia, no está. El guardia con tus selfies, ¿no? No, no. Que dejen de decir que suba, no va a subir. No, hazlo que te dé vergüenza. Ay, te digo que vergüenza. Es que literal todos llegamos ayer y aventamos. ¿Sí, te quitan los cólicos? ¿Sabes qué creo ahorita en ansias? Pero yo siento que es por todo, por medio. Sí, como el estrés, como que todo se aguntó. Todo te cayó mal. Sí, ayer no manches, estaba temblando. ¿A qué hora te diste cuenta? Te las quitaste. Mi telestrín. ¿Pero a qué hora te diste cuenta lo de Isker? Cuando me... no, estaba en el baño yo. ¿Ya habías llegado? Sí.